¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Te voy a mostrar una batalla que fue bastante loca. Fue una vaina loca. Dos personas me estaban haciendo un focus. Focus y focus y focus. Y bueno, fue muy divertido, de verdad. Y te voy a ir contando lo que yo fui sintiendo en ese momento. Estoy usando este Hangar 2 Seraph con la piloto que le da más velocidad. Tendría un Mars, un Behemoth y un Kepri. Utilicé mi cuenta porque cuando uso este Hangar, puedo hacer los pases, todos los pases de batalla, en dos, máximo tres días. Este lo hice en dos, ¿sí? Los pases que no son del evento, sino los que te dan recursos, que es lo que más me importa, ¿sí? Que si es la U, que si la plata. De verdad que un saludo a esos dos manes que intentaron destruirme. Porque, bueno, ese día como me divertí. Fue demasiado, demasiado divertido. Al final vas a ver el Hangar que tienen los pilotos, ¿sí? Vas a ver que está todo maxiado. No le puedo ver los drones, que es algo fundamental. Pero alguien que tiene esa cuenta, debe tener drones igual que los míos, ¿sí? Acá yo comienzo con el Mars. El Mars con estas armas. No es que sea lo más chetado, pero estas armas son muy buenas para tumbar el escudo a Aegis. No hacen mucho daño. Y mira esta cosa. Típico de un pay to win. Típico de un pay to win o de alguien maxiado. Yo a veces lo hago. Me lanzo a saco. Como que si los enemigos fuesen nivel, no sé, Liga Experto, nivel 10, 9, ¿sí? Esto sucede mucho. De hecho, déjame en los comentarios si en tu liga pasa lo mismo, que tú ves que hay alguien que se lanza. Ojo, no alguien manco, sino alguien que está súper chetado, ¿sí? Ese man se confió porque el Seraph aguanta mucho. Pero el hijo que lanza este Mars y las sonicas que tenía el Demeter, el counter perfecto para el Seraph. Saca un Behemoth, eso es un Behemoth, con las armas nuevas, las de Kai. Y yo digo, joder, tienen distancia y yo no puedo ir de cerca porque estas armas se quedan sin munición muy fácil y me van a matar, ¿sí? ¿Qué hago? Lo más castroso que puedo hacer. Lanzar el hijo. Yo sé que, bueno, este robot está divertido porque te lo pueden matar muy fácil. Pero esa vaina de lanzar la cabeza el hijo, creo yo que es lo más castroso que puede haber en el juego en este momento, ¿sí? Prácticamente no peleas. No peleas y haces más daño que con las armas. La cosa es que, bueno, me ha parecido bien porque está cada vez eliminando más al Kepri. Es un buen counter contra el Seraph, contra el Skyros. Así que, bueno, digamos que lo estoy usando porque me parece que no necesito. Es más, me voy a poner Otio. ¿Sí? Me voy a poner Otio cuando me den Otio me lo consiga, ¿sí? Me voy a poner Otio porque me ha parecido bastante eficiente en contra del Kepri, que me parece que el Kepri es lo más fuerte, ¿sí? Y me voy a quitar el otro Kepri que tengo aquí, ¿sí? De verdad que esta batalla fue épica, mira, se vino con Otio Seraph, no bastó con uno y yo hago magia para activar una nave espacial y poder aguantar los ataques de este nuevo Seraph. Alguien me está dando soporte y le lanzo al hijo ahí para que mi hijo también le haga daño, ¿sí? Recuerda que lanzo al hijo porque me dan un buff de velocidad cuando está el hijo en el piso y es súper buena, súper buena para tratar de alejarte y que se activen cuando te hagan daño, se activen los escudos de los drones, ¿sí? Bueno, cosas tácticas que yo utilizo, ¿sí? Acá se viene con Otio Mars, ¿sí? Distinto. Y mira el poder, a mí me han estado preguntando, pinceladas con Nebula es bueno o hay otro, hay muchos drones de defensa buenos, pero mira todo lo que aguanté y le bajé la vida a ese Mars. De verdad que ese Mars está súper chetado, yo lo tengo con la piloto que se llama Trixie Hope, por si te lo preguntas, es una versión bastante pay to win porque gastas muchas pilas de energía. ¿Por qué saca este Kepri? Para también tengas una idea, las escopetas son estas, estas escopetas es el mejor counter en contra del Mars y como yo estaba viendo que este Mars estaba saltando, no sé qué día antes con eso de saltar, pero bueno, lo que hago es disparar una a una cada escopeta y luego presiono el medio y así quedan todas disparando por separado. Casi no se nota porque es algo muy veloz como funciona la mecánica de estas escopetas, pero lo hago así, así tumbas más fácil el escudo a Aegis y haces más daño. Vengo con todo, yo en este punto dije, bueno, le voy a dar una lección a este pana para que no se confíe, porque pienso que el error de él fue que se confió y me le acerco, ¿sí? Tengo un dron, este dron hace muchísimo daño, hace muchísimo daño, así que yo dije, me voy a acercar a ese vejimo para, puff, hacerle el daño. Y acá llegó un amigo y yo termino de hacerle focus también y saco el titán y me llevo a su titán, ¿sí? De verdad que esta data estuvo muy divertida. Yo cuando hago eso, o sea, cuando le hago counter a alguien y él me destruye uno o dos robots, yo de verdad que trato de no ir otra vez por allí, porque el juego no se trata de destruir a alguien en particular, sino se trata de ir por balizas, dar soporte, jugar con táctica y ganar, ¿sí? No de hacerle focus a alguien, ¿sí? Acá yo también termino haciendo focus porque, bueno, lo que es igual no es trampa, pero ya al final voy a presionar las balizas y de verdad que déjame en los comentarios si a ti también te pasa lo mismo. Hay gente que te hace focus o se molesta contigo. Yo creo que él se molestó porque se lanzó con ese Seraph y, bueno, o quizás me reconoció por el nombre y se quiso dar un tú a tú. La cosa estuvo bastante ahí entretenida porque al final veo su hangar y me doy cuenta que es un hangar igual que el mío, pilotos maxiados, todo al MK3. Y yo digo, bueno, de verdad que fue una cuestión de, tú sabes del momento, ¿sí? Bueno, gente, déjame en los comentarios cuál de estos robots tú piensas que está machetado. Actualmente, en la meta, Seraph, Skyros, el Kepri o el Mars, ¿sí? De verdad que los que no tengan Mars es una vaina totalmente psicópata, loca, 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 lo que hacen Mars. Utilizarlo hace demasiado daño, hace demasiado daño el hijo, la cabeza que lanza, de verdad que hace demasiado daño. Estoy impresionado, ¿sí? O sea, yo lo tengo y, pero sé que hace demasiado daño, que está machetado. El lado bueno es que lo puedes matar bastante fácil, ¿sí? Lo puedes matar bastante fácil, que digo que eso es lo bueno del balance, ¿sí? Vamos a ver el hangar para que te lo vacile. Quedó de último, gente, quedó de último porque obviamente no tuvo chance de hacer mucho daño. Se llama Terror Divino, pero yo creo que sintió terror cuando yo lo mataba y lo mataba yo. Y mira los pilotos, todos maxiados al máximo. Te lo muestro para que no haya dudas de ese aspecto. Ah, bueno, acá hay otro piloto. Los pilotos están maxiados. Que lo sigas pasando muy bien y bueno, para compartir algo distinto. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.